Bueno, vamos ahora con el ejercicio 2 de esta práctica que me pide representar en R3, en el espacio, en tres dimensiones, algunos puntos verlos como vectores, para nosotros es lo mismo así que vamos con este primero, me dice P es 1 en X, 0 en Y y 0 en Z yo voy a tomar como una unidad el equivalente de 10 centímetros acá esto va a ser para mí una unidad este sería el vector P, 1, 0, 0 el vector Q que tiene 1 en X y 1 en Y es el que tiene 10 centímetros en este eje perdón, 10 acá y lo voy a dibujar sobre el piso es importante que ustedes se acostumbren a dibujarlo para ver para forzarse a hacer este tipo de dibujos, digamos ahora en perspectiva así se lo van imaginando este es el vector Q que corresponde a 1, 1, 1 en X, 1 en Y, 0 en Z y donde va a quedar este R? bueno, va a tener 1 en X, 1 en Y y 1 en Z yo voy a deformar un poquito, voy a hacerlo más alto para que no quede superpuesto acá supóngase que este es el punto R, que es 1, 1, 1 el vector iría desde el origen, desde acá, hasta este punto acá se ve como el más cortito pero en realidad es el más largo de los tres ¿si? muy bien ahora me dice P más Q P más Q es 1 más 1, 2 0 más 1, 1 y 0 o sea que 2 en X llegaría más o menos por acá y 1 en Y lo voy a tratar de hacer lo más lindo posible este sería el P más Q este vector P más Q con origen acá en el origen de coordenadas y extremo en 2, 1, 0 Q menos R Q menos R y ahí se me complicó ¿por qué? porque Q menos R es este menos este me queda 1 menos 1, 0 1 menos 1, 0 y 0 menos 1 me da menos 1 quiere decir que está para abajo no lo voy a hacer acá está en Z hacia abajo ¿si? si lo hago acá se me va a complicar bueno lo hago costadito dibujo cada uno de los ejes y digo 1 para abajo es de 0, 0, 0 1 en Z hacia abajo esto sería 0, 0, menos 1 sobre la vertical del eje Z recuerden que lo usual es que esto sea X Y Y Z muy bien y acá me pide 1 medio de R 1 medio de esto menos P o sea 1 medio menos 1 me queda menos 1 medio a este lo multiplique por 1 medio me queda 1 medio, 1 medio, 1 medio y le resto esto punto y coma 1 medio y punto y coma 1 medio porque le resto 0 y 0 bueno menos 1 medio en X sería para allá media unidad aproximadamente acá y acá sobre el eje X negativo me voy ahí después 1 medio en Y otra media unidad paralelo al eje L y un medio en Z un medio en Z un medio para arriba ahí lo voy a hacer un poco más largo esto supónganse que esto es un medio esto es un medio y esto es menos un S mi vector sería este no hay mucho más que eso está representado en la parte de atrás del plano IZ insisto esto es lo que llamamos una terna tradicional y sobre eso conviene aprender a dibujar vamos a dibujar ahora esto que es un cubo que tiene un vértice en el 0 0 y otros vértices son estos el 1 0 0 el 0 1 0 1 0 voy a trazar voy a trazar vamos a buscar acá voy a trazar buscar acá una de las caras cuáles son las coordenadas de este punto en X es 0 porque esto es el plano ZY y X vale 0 acá sobre toda esta cara entonces 0 1 1 si Y vale 0 estoy en este plano así que voy a dibujar acá algo que representa un cuadrado que es una de las caras cuya coordenada en Y es 0 pero en X es 1 y en Z 1 1 0 1 y me falta a este esto es 1 en X 1 en Y 0 en Z me falta 1 más que es este de acá sobre la vertical de este en una arista paralela a esta y en una arista paralela a esta este es el vértice 1 1 1 me pedían eso simplemente que haga el dibujo y que vaya buscando de a poco las coordenadas yo insisto en que uno debiera entretenerse cuando se aburre con un papelito y un lápiz haciendo este tipo de dibujos sobre todo si estudian ingeniería es fundamental poder representar algo rápidamente aunque no sea precisión cualquiera podría discutirme bueno pero esta longitud no puede ser igual a esta si está proyectada no es no es relevante lo importante es que yo vea que para mí acá hay una unidad y acá hay una unidad si después es exacto o no no importa bueno vamos a hacer esto que también es algo que más adelante en las próximas prácticas lo van a ver hasta el cansancio me dice buscar valores de a, b y c pertenecientes a los reales o sea escalares tales que este vector sea igual a esto a por este vector más b por este más c por este lo que yo voy a hacer es componer esto hacer de todo esto un único vector despacito con cuidado digo acá tengo a por 1 es a a por 0, 0 y a por 0, 0 más b por 1 hago la multiplicación del escalar por el vector b, b, 0 y acá me va a quedar un vector que será c, c y c ahora compongo sumo ¿qué me queda en la primera componente? a más b más c esto más esto más esto en la segunda me queda 0 perdón 0 más b más c o sea b más c y en la tercera 0 más 0 más c o sea directamente c esto debe ser igual a 1 2 3 y puedo ver tranquilamente acá un sistema de ecuaciones que es que a más b más c es igual a 1 esta componente es igual a esta b más c es igual a 2 ¿ven? esta segunda componente igual a esta y c es igual a 3 acá la solución es directa ya sé que c vale 3 de esta ecuación digo si b más 3 es igual a 2 no me queda otra posibilidad que b valga menos 1 lo despejo y listo y de esta ecuación tengo que a más b o sea más menos 1 más c que es 3 es igual a perdón a 1 a 1 tengo a menos 1 más 3 es más 2 igual a 1 a vale menos 1 ahí está la solución del sistema que además es única eso más adelante es un tema fundamental pero acostúmbrense a plantearlo y acabo desde ahora ¿está? muy bien hasta el próximo ejercicio porque éste no plantea ningún misterio ninguna cosa rara bella en acu Gracias.